¿Qué es las mesas ambientales? Las mesas ambientales deben de ser incidentes en el PEMOD precisamente para dar una mirada real de cómo estamos planeando el territorio, de dónde vivimos y cómo lo habitamos. Entonces es fundamental el criterio y el pensamiento propio de los colectivos y mesas ambientales del territorio metropolitano para que de alguna u otra manera el PEMOD sea esa línea estratégica y orientadora para los planes de ordenamiento territorial de cada municipio y además sea un diagnóstico real de lo que estamos viviendo en la planificación del territorio y que vaya de la mano también con todo lo que se está haciendo con el plan de ordenamiento de la cuenca del río Aburrá de nuestro territorio. Entonces es importante la participación e incidencia de los conceptos y criterios que hoy ofrecemos las mesas ambientales para estos planes que hace la autoridad ambiental.